La tierra se despierta cuando el sol la manosea Con ojeras en las pupilas describo tal violencia Y no sé hoy cómo cambiar mi tristeza Este llanto impotente no lo comprende ni mi libreta Esta pena no se canta, no se escribe Es un arte tan puro que solo con lágrimas sabe esculpirse Escribo poesías cuando la ciudad duerme de madrugada Me aconsejan que no sea pesimista pero siguen sin aportarme nada No sé quién y por qué les dijeron que la tristeza era mala Si es la que me pone como una droga extraña La que me da la inspiración para llenar otra plana Estas son las mismas fuerzas que arrastraron a Nietzsche a la locura Las mismas que hicieron morir a Marx en la miseria Es normal que Van Gogh intentara comerse sus pinturas Acabar en el psiquiátrico, abusar del alcohol Esta es la maldición de sentir su existencia en lo más interior El arte de llorar El arte de llorar no se canta, no se escribe Es un arte tan puro que solo con lágrimas sabe pulirse El arte de llorar es por esta mirada aguda Es demasiado doloroso saber la verdad desnuda A este displacer soy dependiente de él Cuando me siento cansado de mi infierno Cuidas mis quemaduras, me adormeces con tu aliento El mundo va de la verga y tú me dices que no es cierto Contigo por unas horas olvido Que todo gira sin sentido Que la muerte es lo único seguro Ya no me pone deprimido Mi pequeña pony manténme dormido No quiero saber nada, volverás a ser mi vicio Mi vida, mi perdición, la razón de mi desquicio Comprendo por qué no puedes si no te has ido Es una cadena cada canción que te escribo Tú sí supiste ver que tu novio es un chingonillo La audiencia no agarra el pelo Solo nosotros sabemos de nuestros chascarrillos El arte de llorar no se canta, no se escribe Es un arte tan puro que solo con lágrimas sabe pulirse El arte de llorar es por esta mirada aguda Es demasiado doloroso saber la verdad desnuda A ese desplacer soy dependiente de él Eres única, por eso es que estás conmigo Lloramos juntos, eres lo más fuerte que he tenido Me enamoras con lo sencillo, me conviertes en un simio Odio la puta tele, pero contigo veo a los Simpsons Me das la fuerza para pulirme en picos Nunca como un ladrillo Frustra, ni mi mejor frase me llena Pero creo que ya nada me satisface en la tierra Demiento a mi sabiduría, la pongo ciega Sigue rapeando de tu disque, ni ven y perras Estar consciente de todo no es sano, te hunde la mierda La que suena más cruda se me disfraza de sincera El arte de llorar no se canta, no se escribe Es un arte tan puro que solo con lágrimas sabe pulirse El arte de llorar es por esta mirada aguda Es demasiado doloroso saber la verdad desnuda A ese displacer soy dependiente de él Para algunas personas es nuestro hobby de tiempo completo Y mi contracorriente, y aunque sea difícil Es lo único que nos mantiene aquí Guaxo 2012 creo A ti todo